¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Tuviste un buen cumpleaños, Tofu? Sí, muy bueno. Y mira todos los lindos regalos que tienes. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo que pensaba que la abuela pudo haberme dado un mejor regalo que solo una rosa. Tofu, no está bien que digas eso. ¿No notaste su amor por ti que la hizo volar atravesando el país para estar aquí contigo hoy? Amor, pero eso no es un regalo. Quizás pienses diferente una vez escuches la historia de la Reina de la Nieve. La Reina de la Nieve Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea, vivían dos vecinos que eran mejores amigos también. Sus nombres eran Gerda y Ken. Se querían mucho el uno al otro. Como símbolo de su amistad y amor, un día ambos plantaron una rosa cada uno en su jardín delantero. Cada mañana iban juntos y regaban sus plantas y las cuidaban. Cuando el invierno llegó, Gerda invitó a Ken. ¿Por qué no vienes a mi casa en la tarde? Mi abuela prometió hacernos una taza de chocolate caliente y contarnos una historia. Está bien, Gerda. Iré cuando termine de hacer mis quehaceres. Como prometió, Ken fue a la casa de Gerda en la tarde. Cuéntanos la historia de la Reina de la Nieve, abuela. Bah, no hay una reina en la nieve. Todavía crees en esas historias. Pero Ken no sabía que la Reina de la Nieve sí existía. Y que tenía un espejo mágico en el cual podía ver a cualquiera. Y justo en ese momento, ella estaba mirando a la sala de Gerda, donde estaban sentados. No creen en mí, ¿verdad? Le enviaré mis flechas de hielo, que lo volverán frío. Todo el amor se irá de sus ojos, y su corazón se congelará. Y la Reina de la Nieve lanzó sus flechas de hielo hacia Key. Tan pronto como entraron en la casa de Gerda, llegaron directo a los ojos y al corazón de Key. ¡Ay! ¡Mis ojos! ¿Qué está pasando? ¡Me duelen! ¿Qué pasa, Key? ¡Ah! ¡Mi corazón! ¡Me duele también! ¡Key! ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Estás bien? De pronto, el comportamiento de Key hacia Gerda cambió. ¡Oh! ¡Deja de ser una idiota, Gerda! ¡No pasa nada! ¡Aléjate de mí! Diciendo esto, empujó a Gerda hacia un lado y se fue a casa. En los días siguientes, lanzó miradas frías a Gerda. Y no le volvió a hablar amablemente. Él ni siquiera iba a regar las rosas que había sembrado. Una mañana, cuando Gerda estaba regando las plantas, vio a Key subir a un carruaje, con una mujer que estaba vestida de blanco. Tenía la piel como diamantes y su cabello era de color plata. Gerda supo inmediatamente que era la reina de la nieve. Decidió seguirla, pero el carruaje se desvaneció en el aire. Así que fue con su abuela. Toma, mira en este espejo de mano y sigue lo que te dice. El espejo solo te dice la verdad. Gerda tomó el espejo de su abuela y miró en él. El espejo le dijo que buscara el jardín de la flor. Así que Gerda fue a buscarlo. Mientras tanto, una vez que la reina de la nieve llegó al palacio, le dijo a Key que se sintiera en casa desde ahora. Esta es tu casa ahora. Nunca te irás de aquí. Y una vez que tu corazón se congele, serás mío para siempre. De vuelta en la aldea, Gerda encontró el jardín de la flor y entró. El jardín estaba lleno de las más hermosas flores que Gerda había visto jamás. Gerda se enamoró de ellas inmediatamente. Pero no tenían olor las flores. Sorprendida, Gerda se agachó y tocó una de las flores para entender si eran reales. Tan pronto como tocó una flor, volvió a la fragancia de todas las flores. Y la señora de la flor apareció frente a ella. ¡Gracias! Le has regresado la fragancia a mis flores. ¿Quién eres tú? Soy la dueña de este jardín. Soy la señora de la flor. ¿Puedes ayudarme? ¿Has visto a mi amigo Key pasar por aquí? Se lo ha llevado a la reina de la nieve. ¡Oh, no! ¿La reina de la nieve? Ella fue quien se llevó la fragancia de mis flores. Yo no he visto a qué cruzar por aquí. Pero deberías intentar por el río en las afueras de la aldea. Gerda agradeció a la señora de la flor y se fue al río. Allí vio a un bote que la estaba esperando. Se subió en el bote. Y la llevó hasta un barco pirata. A bordo del barco, Gerda vio a muchos piratas, incluida una chica pirata. Hola, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando a mi amigo Key. La reina de la nieve se lo ha llevado. No conozco a ningún Key. Y si lo supiera, no te lo diría. Porque una vez que estás en el barco pirata, no te pude decir. Debes estar aquí. ¡No, por favor! Debes dejarme ir. Key es mi amigo. Debo salvarlo. ¿Amigo, dices? ¿Eh? Bueno, nunca he tenido un amigo. Bien, te ayudaré si prometes ser mi amiga. Sí, por supuesto. Me encantaría ser tu amiga. Muy bien. Toma mi reno. Es el reno más rápido del mundo. ¿Y sabe dónde está el palacio de la reina de la nieve? Gerda agradeció a la chica pirata y subió a la espalda del reno. Tal como la chica pirata prometió, el reno sacó a Gerda hacia el palacio de la reina de la nieve en un momento. Gerda se bajó del reno y entró en el palacio. ¡Key! ¡Key! ¿Estás aquí? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para llevarme a mi amigo conmigo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tu amigo ya no existe más! ¡Míralo! ¡Parado allí en la esquina! En solo unos minutos su corazón se congelará. Y entonces será mío para siempre. Gerda volteó a ver hacia dónde señaló la reina de la nieve. En la esquina estaba Kay. Sus labios estaban azules y sus ojos fríos. Gerda corrió hacia él. ¡Key! ¡Soy yo! ¡Tu amiga! Como Kay no respondió, ella agarró su mano. El toque de su vieja amiga devolvió el color a los ojos de Kay. Alentada por su cambio, Gerda lo empujó. ¿Recuerdas todas las veces que nos divertimos en casa? Y nuestras rosas que tenemos en los jardines del frente. Esto no tiene sentido. Su corazón se congelará pronto. Al oír esto, Gerda no aguantó y comenzó a llorar. Cuando estaba llorando, sus lágrimas rodaron desde sus ojos hasta la mano de Kay. Tan pronto esto pasó, Kay miró a Gerda y sonrió. Gerda, mi amiga, viniste por mí. Esto es imposible. Nada puede con mi maldición. Ella trató de alejar a Gerda de Kay. Y allí fue cuando el espejo de la abuela de Gerda cayó de su bolsillo. Cuando la reina miró en él, le habló. Reina de la nieve, te has equivocado. Hay un poder más fuerte que tu maldición. Y es el poder del amor. Al oír esta verdad, la reina de la nieve comenzó a llorar. Y pronto se disolvió en una piscina de sus propias lágrimas. ¡Oh! Ahora me siento terrible, Kia. Creo que no he sido justo con la abuela. Bueno, aún tienes tiempo de hacer las cosas mejor, Tofu. Sí, tienes razón, Kia. Iré a verla y a disculparme. No olvides darle un beso y un gran abrazo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.